¿Cómo están amigos de Alianza History? Sean bienvenidos a una nueva edición de Alianza Lima es el Perú. Aquí estaremos repasando el rendimiento de nuestros jugadores aliancistas convocados a la selección y también de nuestros canteranos, como también noticias sobre ellos. Este viernes Ricardo Gareca dio la lista de convocados para la selección peruana que enfrentará a Colombia y a Ecuador en esta fecha doble por eliminatorias. Las novedades por parte de Alianza Lima fueron la inclusión de Angelo Campos y también de Jairo Concha. Y por el lado de nuestros canteranos estuvieron convocados André Carrillo, Sergio Peña y también Wilder Cartagena. Este jueves la Blanquirroja ganó por 3 goles a 0 a Jamaica en el Estadio Nacional donde justamente Jairo Concha tuvo una gran actuación. El volante de Alianza Lima jugó un total de 84 minutos donde dio 71 toques de balón. Tuvo un 79% de éxitos en pases y realizó dos regates. Asimismo ganó 10 duelos mano a mano y tuvo un disparo que casi termina en gol. Josemir Bayón hizo su regreso a la selección peruana y tuvo un desempeño bastante aceptable. El capitán de Alianza Lima jugó todo el partido y acumuló 5 recuperaciones de balón y 3 entradas exitosas. A la vez ganó 4 duelos mano a mano y su porcentaje de pases fue casi perfecto, 92%. Una estadística muy buena para un volante de primera línea. Y Sergio Peña también apareció con la Blanquirroja con la novedad de utilizar la camiseta número 10 por primera vez con la selección peruana. El volante del Malmo jugó un total de 64 partidos donde destacó por su gran habilidad con el balón y la asociación que pudo formar con Jairo Concha en el medio campo. Además tuvo un 85% de pases acertados y 85 toques a la pelota. Y finalmente Oslin Mora también tuvo minutos en este encuentro. La vital carrilero de Alianza Lima ingresó por Jairo Concha jugando un total de 9 minutos con la bicolor donde destacó por su velocidad y su constante llegada al área rival. Siempre buscando el pase para sus compañeros. Y eso ha sido todo por ahora. No te olvides de darle me gusta al video, de dejarnos tu comentario y nos vemos la siguiente aquí en Alianza Festival.